hola estudiantes espero que se encuentren bien he querido hacer este vídeo el cual vamos a trabajar en la modelación de una carcasa si uno busca en internet la palabra carcasa la primera imagen que aparece es un teléfono un smartphone con su respectiva cubierta protectora que todo el mundo la conoce con nombre de carcasa pero más allá de eso la carcasa que el subjetivo principal obviamente es proteger vamos a construir una carcasa que obviamente tiene el contenedor y una tapa ahora si uno busca en internet podemos encontrar muchos referentes acá estamos en Pinterest y vemos que hay muchas soluciones constructivas lo referente a carcasa pero más allá de eso si bien involucra conceptos de ingeniería lo importante acá es cómo crear lo que se llama group and leap o labio y canal o canaleta se podría hacer esa significancia por ejemplo en esta imagen que está muy pequeña pero igual sirve aquí se ve un contenedor no es cierto y su tapa y como esta no es cierto obviamente se acopla perfectamente la idea es hacerlo en fusión una modelación sencilla lo primero vamos a hacer un croquis vamos a poner la herramienta en la herramienta en la herramienta de rectángulo con punto central ubico ahí y alargamos no es cierto un rectángulo da lo mismo la medida con la letra D vamos a cortar un extremo vamos a colocar 200 milímetros y acá yo creo que podrían ser 80 tenemos la base o el sketch ahora la letra E destruir le damos una altura de unos 70 milímetros entonces tenemos este prisma regular ahí lo pueden ver una de las condicionantes que siempre fijarse una pieza plástica es poder redondear la arista no es cierto entonces con la con filet voy a a marcar estos filet y damos la vuelta y podemos con la flecha no es cierto colocar una medida que aparece en 17.2 ahí está el cuadro de diálogo vamos a colocar unos 20 milímetros para dejar en un número entero también vamos a redondear la parte superior y la parte inferior y acá van a ser unos 12 milímetros lo importante es el paso a paso entonces ahora marcamos el origen es el cuadrante que ustedes ven ahí con colores esos planos y esos tres esos tres ejes que si nosotros abrimos abrimos perdón la pestaña no es cierto aparecen los planos marcados y sus respectivos orígenes como esta carcasa tiene una tapa entonces voy a marcar un plano que en este caso es el y y z y sobre ese plano voy a trazar una línea entonces marco sketch ahí ya el plano colocamos el objeto de lado y la línea puede ser pasante como crear un quiebre obviamente salida al otro extremo si ustedes se fijan la línea está a la mitad esa línea mixta la vamos a redondear justamente ahí entonces ahí tenemos un redondeo ahí se puede ver que tenemos otro tiene terminamos el sketch y esa línea va a servir de corte pero antes de cortar tenemos que vaciar el objeto entonces con shell vaciar significa sacar material tal como aparece en la pantalla entonces marco el objeto en este caso voy a ser bastante exagerado coloque 5 milímetros y digo ok ahora no se ve ningún vaciado si giramos el objeto no se ve nada pero lo que podemos hacer es inspeccionar el objeto que significa colocar una sección de análisis entonces ahora yo marco un un una cara y con la flecha se puede ver el corte interior los 5 milímetros que colocamos es el espesor del material o de la pared de esta carcasa que valga la redundancia está muy exagerado pero para el ejercicio está bastante bien siempre cuando uno genera esa inspección de análisis perdón lo marcamos acá decimos ok y queda ahí en análisis entonces ahí se puede ver cómo es por dentro la pieza recordemos que en este momento es una pieza es una pieza es un body que se llama y podemos prender y apagar entonces el body que está ahí lo voy a transformar en un componente porque si yo lo dejara en body yo no podría ensamblar al futuro de hecho si yo presiono análisis ahí se puede ver la pieza y lo cual es correcto ahora vamos a dividir este gran volumen en dos partes a través de esta línea que construimos ocupamos la herramienta de split body entonces ahí se ve un plano de color rosado que corta da lo mismo la geometría da lo mismo si pasa fuera del objeto entonces en split body marcamos todo el objeto y marcamos la herramienta que sería el sketch que construimos entonces ahí se puede ver cómo lo corta ok hasta este momento tengo dos piezas pero acá no aparecen porque el componente inicial si yo abro acá el body nuevamente tengo dos partes y estas dos partes las convierto obviamente en un componente entonces tenemos eso fijan ahora si yo desprendo tengo una parte y otra parte que son independientes de ellos son componente independiente en pinterest aparece el concepto de group and leap aparece ese sacado donde esto calza perfectamente seguramente tiene un ángulo de molde muy pequeño que es parte obviamente de de la construcción de matricería de piezas plásticas de hecho yo construí un libro hace mucho tiempo en 2013 que fue parte de un proyecto de investigación de aquí de la universidad de trabajo que se los voy a dejar en la descripción donde aparece algunas recomendaciones para la construcción de piezas plásticas aparecen los procesos productivos ustedes pueden pinchar ahí un vídeo ahí el tipo de termo formado moldeo por soplado por extrusión por inyección a gas multicomponente etcétera 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 y por acá si no me equivoco tengo lo relacionado con la matricería quiero avanzar un poco acá el ángulo de moldeo eso es lo importante que yo no lo voy a hacer pero hay que tenerlo en consideración para una pieza más detallada y se ve la distancia se fijan las uniones por alojamiento que típico lo encontramos estas piezas plásticas etcétera 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 así que se los voy a dejar para que lo puedan realizar con más calma entonces vamos a echar a fusión nuevamente entonces el componente 2 lo voy a apagar momentáneamente y vamos a crear no cierto el labio que se llama el lip selecciono el plano medio me voy forma lateral acá yo puedo ocupar esta herramienta para facilitar ahí se ve como un modo alambre letra p para proyectar eso es la letra p me sirve de guía entonces ahora yo creo un rectángulo algo ahí vamos a acotar esto bueno unos dos milímetros de aquí al bol tiene 1.5 vamos a suponer que es eso termino el sketch y ahí tengo el sketch en ese plano entonces para hacer este este labio o este lip vamos a ocupar la herramienta barrer que está aquí sweep entonces los vamos a acercar selecciono el rectángulo después me pide el camino que puede ser exterior o interior da lo mismo y ahí automáticamente se fijan se crea el labio si nosotros prendemos aquí el el ojo que aparece acá y creo una sección de análisis se puede ver que hay una interrupción porque la pieza amarilla o ocre debería tener ese sacado para que se inserte la pieza perfecta entonces acá es bastante sencillo lo que uno hace es ocupar la herramienta combinar entonces combinar primero vamos a hacer un corte o un kit tube y dice el target body o sea la pieza cual vamos a hacer el canal sería la ocre y el tool body la que tiene el labio sería no cierto la de color turquesa y hacemos un ok aparentemente no pasó nada pero al hacer una sección de análisis ahí se puede ver se fijan cómo se hizo el canal por todo el borde y calza perfectamente con el componente número 3 hago desaparecer en la sección de análisis y ahí se puede ver no cierto el group and lip o labio canal de esta carcasa bastante sencilla bueno eso sería todo les deseo un buen día y gracias por su atención gracias por su atención gracias poración